Un ritmo de dinero, yo me lo paso como quiero, tierra de incómoda Fernanera, chava, bastonera, jova, roquera Ay, callos, no me anotamos, no me anotamos Quiero un flamenco roquero que mueva los pelos pa'lante y pa'cacá Dame un ritmo roquero, flamenco roquero que lleve el coca Dame un ritmo roquero, me anotamos, no me anotamos Dame un ritmo roquero, me anotamos, no me anotamos Dame un ritmo roquero, yo he amigos Es muy lejos de la original Christmas Carol, ¿no? Es muy lejos, ¿no? Es muy lejos de la cama, ¿no? No, exactamente. ¿Es eso lo que nos encanta de ella? Exacto, exactamente. Lo que me encanta, la alegría, la energía y el pulso de ella, ¿sabes? Sí, es genial. ¿Y has venido a la Zambomba? Sí, he venido a la Zambomba de San Telmo, que es la Frusto, que es muy, muy gipsey. ¡Oh! They had a bonfire and everything, it's amazing, amazing, yeah. Sounds fantastic. Yeah. A completely different atmosphere to here either. Yeah, different, yeah, more of a local feel and more of a neighbourhood feel. Loads of kids, people standing around, yeah. Deja, deja. ¡Vamos! 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 Ya la corancita la lleva, la caballo va a llevar, la caballo va a llevar. ¡Oye, con nosotros! La linda que es una brisa, la linda que es una brisa, la medita un sermón. Y todo se le comienza por el hijo, que el barrio no lo le dio. ¡Ay, yo, vamos! ¡Ay, yo, vamos!